Ya, primero agradecer a Sosemor por la invitación y también agradecer a Elvira por la invitación, ¿no? Hoy día vamos a tocar infografías, es un tema muy interesante que podemos abordar, ya que también somos estudiantes y pues a partir de estos medios podemos generar conocimiento y también poder difundir esto, ¿no? Y también, por ejemplo, aprovechar algunos concursos que se dan en nuestro medio y poder participar con esta modalidad que es la sinfografía. Bueno, como ya me presento, yo soy el Ministerio de la CIMEDA Palomino, soy de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que está en Ayacucho, soy el Vicepresidente de la Ciudad de Científica Médica de San Cristóbal, de Huamanga, Paz Director CPE y Sosemesc de 2019-2020, he sido Paz Vocal CPE y CBC, y pues como dijo, ¿no? Soy el actual Director de Difusión de la Provincia Informática del CCN TACNO 2021, por eso les invito también a que puedan seguir al CCN tanto en Instagram como en Facebook, para pues también aprovechar que hay alguna beca que hay o algunos memes que también salen y se puedan divertir. Y también soy coordinador CPE y Sosemes, región centro. Bueno, ¿qué es una infografía? Para empezar, una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple, que resume un tema para que se pueda entender prácticamente. O sea, nosotros queremos, por ejemplo, plasmar una idea, por ejemplo, acá no, que es COVID-19, y pues, por ejemplo, si es que nosotros publicamos un artículo científico y prácticamente... Queremos ver un artículo científico. Ya, chicos, disculpen el inconveniente que me estaba llamando. Bueno, ¿qué es una infografía, como les estamos diciendo, no? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando queremos informar de algo, queremos hacer conocer algún tema, nosotros a veces por lo que publicamos lo que son artículos científicos, o no sé, o alguno que otro artículo en el periódico, y pues algunas personas como no les atrae mucho, ¿no? O sea, como que no les llama la atención para que puedan leerlo. Y pues una infografía prácticamente lo que va a hacer es, uno, resumir todo lo que ya sea un artículo, por ejemplo, los que son los visual abstracts, los famosos visual abstracts, que se hacen, o también las que son las infografías educativas, o de ámbito académico, por ejemplo, no sé, un tema en común puede ser, no sé, capaz, no sé, alguna enfermedad, tuberculosis, por ejemplo, en las cuales tú puedes enfocar ahí desde su definición, los pequeños síntomas, algunos datos estadísticos, y pues prácticamente todo hecho resumen, pero que atraiga a la gente, a que ellos puedan informarse, solo viendo las pequeñas imágenes, y leyendo alguno que otro concepto pequeño. Como vemos acá, en acá quiere hacer transmitir el COVID-19, que es, por ejemplo, un pequeño concepto, los síntomas, y son síntomas generales, no sé, explaya tanto, que es fiebre, que es tu seca, o de cuánto tiene que ser tu fiebre, o por cuántos días te dan notas de playa, solo lo pone tal como está, y pues también, ¿no? Este, cómo le puedes prevenir, en caja, limpieza y todo prácticamente, y con pequeños conceptos también, para que las personas no se aburren al leerlo, se informen súper rápido, y también como que las imágenes, y los colores que se usan, atraen a las personas, a que, pues, se pueda informar mejor, ¿no? Ya, a ver, gente diapositiva, ya, aparte de lo que es una infografía, una información, una infografía tiene que generar lo que es interés, o sea, por ejemplo, tú estás en, no sé, ya sea en Instagram, Facebook, y estás empezando a lo que es bajar, mediante lo que es los touches del dedo, los toques, entonces empiezas a bajar, y a veces no ves algo interesante, pues, y sigues bajando, mientras, por ejemplo, por eso es que una infografía tiene que crear interés y emoción, o sea, cuando tú estás bajando y ves, por ejemplo, esta imagen, que es de una mano, prácticamente es algo atrayente, a ver pequeñas personas, que, pues, a lo largo del camino que tú puedas trazar, para que puedas entender cómo es que funciona, o las líneas de la mano, o sea, cómo puedas leer las líneas de la mano, entonces, este gráfico prácticamente te muestra desde el inicio, no sé cómo es que puedes leer, pero con gráficos, y con pequeños íconos, que te atraen, a que tú puedas parar un rato, lo que estás viendo ahí en el Facebook, y pues, puedas informarte, por eso es que dice, crea interés y emoción, y también tiene que enseñar y recordarlo, o sea, tú viste esto y prácticamente, no sé, son como datos random, que te puedes acordar, y no sé, lo puedes difundir, ya sea en una conversación, en algún tema que puedas tratar, y pues, solo con una infografía, ya te estás informando. ¿Por qué utilizar infografías? Las infografías son muy útiles, como ya estábamos viendo, para lo que es el ámbito de este, de infografías, de lo que es el ámbito de informar a diferentes conceptos que queremos difundir, por ejemplo, acá nos dicen, ofrecer un rápido resumen sobre un tema, por ejemplo, queremos difundir, por ejemplo, ahora lo que se ha visto en COVID, se ha visto que la Organización Mundial de la Salud ha hecho varios pequeños videos, aunque eso no es tanto como infografías, pero ha hecho, por ejemplo, pequeños mapas, ya sean mapas mentales, que también se consideran como una infografía, también resúmenes, pero que atraigan a las personas, que puedan informarse, interactuando con los colores, y con las imágenes que plasma en ese folleto. Aparte de eso, también, ¿por qué utilizar infografías para resumir una publicación larga? También, aparte de eso, comparar diferentes opciones, por ejemplo, si tú tienes una infografía, también puedes hacer un versus de dos lados, ¿no? Por ejemplo, dos tratamientos que tengas, y los puedes poner en dos versus, por ejemplo, lo divides en como si fuera la mitad de una ficha publicitaria, lo divides en dos, y pones acá un versus, y lo divides, ¿no? Ya tratamiento de esto, versus este tratamiento, y ya, ahí abajo las contramedidas, etcétera, etcétera, ya prácticamente, es utilizar más también la imaginación. También es compartir diferentes opciones, por ejemplo, ahí es, como ya, diferentes temáticas que se pueden dar, o también, como ya estamos viendo, por ejemplo, hay diferentes tratamientos que se puede dar para una sola enfermedad, ahí también puedes plasmarlo, uno, dos, tres, cuatro, enumerándole. Explicar un proceso complejo, por ejemplo, no sé, también las infografías son importantes, por ejemplo, lavado de manos, hay una infografía de lavado de manos en la OMS también, creo, entonces, ahí puedes ilustrar de cómo es que puedes hacer un buen lavado de manos, presentar resultados de una investigación, nosotros que somos sociedades científicas, y pues, acá más que nada, se le conoce con los visual abstract, ¿no? En donde tú plasmas las publicaciones que tiene, hasta qué persona se ha dado, entonces, prácticamente con eso ya vas llegando a las personas, ¿no? Y ya, aparte de eso, también crear conciencia acerca de una causa o problema. Esto es, por ejemplo, conciencia, por ejemplo, en la ficha que vimos hace un momento, que es COVID, por ejemplo, COVID-19, ¿qué es? ¿y cómo prevenir? Y ya, entonces, prácticamente también con eso ya estás creando algo, conciencia, informas a la gente, y pues, es algo también atrayente, ¿no? Ya. Tipos de infografía. Hay otros tipos de infografía en sí hay para todo uso, o sea, si es que tú tienes un pequeño negocio, puedes utilizar las infografías, por ejemplo, también en el ámbito académico se puede utilizar hasta para exposiciones, lo puedes utilizar ahora, y hasta, por ejemplo, plataformas, en donde tú pones la imagen, y solo con un clic te enlaza hacia otra ventana, y prácticamente ya puedes estar como que jugando un poco más, y pues, así es, haces que tu presentación sea más interactiva, ¿no? Ya, por ejemplo, infografías para marketing, por ejemplo, ahí puedes informar sobre cómo está yendo la empresa, los datos estadísticos, cómo es que está la clientela, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, o sea, prácticamente, y acá todavía lo divide en tres, ¿no? Por ejemplo, mira, primero está el título, a algunas iconografías que se utilizan, pequeños tonos en desvarianza para que, pues, no se vean iguales, y pues, también sea como que atrayente a la vista, el juego de colores, y también, por ejemplo, en la parte resaltante para que se pueda ver lo que son los datos estadísticos, y aparte abajo le ponen lo que es, de dónde está hecho. Por ejemplo, también infografías para consultar a freelancers, por ejemplo, acá, cómo es que se está evolucionando lo que es en los temas que se está dando en esa empresa, alguno que otro dato que se recopila, y pues, prácticamente ahí también lo puedes utilizar como infografía. Por ejemplo, esta es otra infografía que se está dando. Lo que hay en esta infografía sobre pymes y emprendedores, cómo es que pueden generar un mejor ambiente en la empresa, cómo es que pueden mejorar su afianza entre compañero y compañero, entre otras cosas. Para informar de diferentes temas puedes utilizar lo que son las infografías. Por ejemplo, estas son infografías gubernamentales, se puede ver lo que son los datos estadísticos hombres y mujeres, y cómo es que interactúan. qué tantos son los porcentajes en lo que es artes escénicas, danza, música, entre otros. Y también, por ejemplo, para generar conciencia, por ejemplo, estos son ámbitos para generar conciencia. Se puede ver lo que son acá una persona que está echada y, pues, en partes va a generar conciencia mediante lo que son también organizaciones ingenieros y procesal. Cualquier tipo de entidad que utilicen o que quiera informar algo puede ser lo que son las infografías con datos verdaderos. Los puedes plasmar en lo que son estas imágenes, o sea, este tipo de 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 flyer y puedes ayudar a que más personas se puedan informar. Y si es que deseas también, por ejemplo, en la parte final puedes enlazar lo que es un enlace y, pues, también hace como que un poco más fidedigno tu información. Y, por ejemplo, esto también es infografías un poco educativas, pero más que nada estadísticas de lo que son la tuberculosis. Por ejemplo, se pueden poner cuántas son las muertes en la tuberculosis, qué porcentaje de personas se contagian en tuberculosis en lo que son Estados Unidos, los casos que se da desde de esto, y también, por ejemplo, como les estaba diciendo, pone de dónde se ha sacado esa fuente, puede ser de la OMS o de algún artículo científico que hayas leído. Y, pues, así, o sea, y como se puede ver, siempre algo interactivo, o sea, interactivo, en los cuales se puede ver que se diferencian dos colores, entonces, estos dos colores es como que es un poco más atrayente, ¿no? Por ejemplo, acá pones un color verde, un color morado, verde, color morado, entonces, esto hace como que no sea tan monócromo, no sea tan simple, y, pues, cuando lo puedas ver, como sea también atrayente a los ojos, y, pues, te quedas viendo y leyendo un poco sobre estos datos, ¿no? Ya, ¿cómo hacer una infografía? Para hacer una infografía, según lo que había visto y como había encontrado en la mayor cantidad de imágenes que saqué de esta página de Engage, y son cuatro, cuatro tipos, determinar los puntos claves de tu contenido, primero, lo que tenemos que hacer en sí es un borrador, un pequeño borrador, y ver, pues, o sea, qué es lo que vamos a hablar primero, por ejemplo, hablemos sobre lo que es TVC, entonces, primero hacemos un pequeño borrador, y en sí el tamaño de la infografía no importa tanto, como tú quieres hacerlo, ya sea un pequeño post de Instagram, que es en sí un cuadrado como tal, en lo que si quieres hacer post en Instagram, un cuadrado como tal, creo que cuatro, cuatro, por ejemplo, también esto, tamaño de lo que son posters, lo puedes hacer, lo que son infografías, porque esto también se considera una infografía, es atrayente, se ve lo que es grande, lo que son los títulos, subtítulos con diferentes colores, y iconografías en cada pequeño tema que se da, para que así también como que des a conocer un poco sobre lo que estás informando, y ya, determinar los puntos claros de tu contenido, ya, o sea, más o menos ya, vamos a hablar de lo que es TVC, así es pequeño, concepto en una parte, más o menos, síntomas en otra parte, tratamiento en otra parte, datos estadísticos en otra parte, y así, o sea, como que te das un pequeño boceto de todo lo que vas a plasmar en lo que es tu infografía. Después de ahí, vamos a ver lo que es definir el título, el título de lo que es eso, O sea, ¿qué título va a tener capaz? ¿Conoces la tuberculosis? Algo así como que atrayente, o tuberculosis como tal, algo así, ¿no? Y el título, ¿cómo van a ser tus títulos? Y ya, pero esto, esto sí lo puedes hacer mediante, vas haciendo las infografías, y las plantillas que también te da lo que es Kanban, lo vamos a ver más adelante. Aparte de eso, tenga en cuenta el largo de los párrafos y los puntos, más que nada, estos son los márgenes que tienes que utilizar, por ejemplo, dónde va tu imagen, dónde puedes poner lo que son los pequeños títulos para que sea como que más bonito, más atrayente la mirada. Y incluye notas para el diseño en sí, esto no tanto, esto lo saqué tal como está, pero en sí, notas pequeñas que te pueden ocurrir mientras estás haciendo, y por ejemplo, no sé, alguna frase que has escuchado lo puedes plasmar ahí, o no sé, por ejemplo, una nota importante con esta causa, una gran nota, y pues, algún síntoma que siempre se tiene que considerar, o algo así. Ya, esto, no lo cambié, pero estos serían tipos de infografías. Se me fue. Ya, pero ya, tenemos lo que son infografías estadísticas, como ya habíamos visto, por ejemplo, esta es una infografía estadística, acá hay diferentes tipos de estudios que se hicieron, estudios de marketing. Aparte de eso, también, infografías informativas, también es una infografía informativa, es decir, una infografía puede ser mixta, puede haber de todo tipo de información, pero, como ya vimos al inicio, lo que trata la infografía es informar, pero de un aspecto breve y atrayente, hacia las personas. Infografía sobre líneas de tiempo, hacer una pequeña línea de tiempo, también puede ser una línea de tiempo, por ejemplo, si es una línea de tiempo, trajes una línea de tiempo, a ver, más o menos, trajes más o menos un alta. Más o menos, sale así, pero no la he hecho súper bien, pero igual. Entonces, puedes poner acá un año, otro año, otro año, así como que yéndose hasta que termine, ¿no? y ya así también, y acá lo acompañas con un pequeño concepto y acá una pequeña imagen, o algo así, algo así, ¿no? Y ya, y también, por ejemplo, hay infografías de procesos, por ejemplo, recetas, puedes hacer recetas en lo que son pequeñas infografías, por ejemplo, esto es una infografía súper larga, está en tres partes, y en ahí puedes ponernos, primero los, pones el título, los ingredientes, el título, los ingredientes, y de ahí ya te explayas con el procedimiento y puedes como que enlazar más cosas, ¿no? Por ejemplo, esta infografía es un poco más elaborada, supongo que se debe haber hecho en lo que son, puedes hacerlo en lo que son, ¿en qué programas? En varios programas, en sí, hasta programas online, hay programas genial y Canva, que vamos a utilizar ahora, también puedes utilizar lo que es el Adobe Photoshop, hasta si deseas, puedes utilizar los programas que son para vectorizar, si es que dominas muy bien, claro, aunque el Photoshop es el que manda, pero puedes utilizar lo que es el Adobe Illustrator, puedes utilizar el Corel Draw, puedes utilizar el Corel Photo Paint, en sí, ya va a depender de ti en dónde quieras trabajar, pero puedes utilizar en dónde tú quieras. También puedes hacer en Word, puedes hacerlo también acá en PowerPoint, puedes hacerlo así, en diferentes partes, normal. Ya, entonces, de ahí tenemos lo que son infografías geográficas, para informar sobre pequeños lugares turísticos, algunas ciudades, ¿no? Como habíamos dicho, infografías comparativas, son para comparar dos aspectos, hasta tres aspectos, puedes compararlos, puedes ser capaz hasta un círculo grandote y poner versus y pones ahí todos los, ya, depende de la imaginación que tengas. Infografías jerárquicas, por ejemplo, por ejemplo, ahorita como estamos en elecciones y hay algunas personas que, o sea, la intención de voto, lo que cuentan, la intención de voto, ya jerárquicamente puedes utilizar quién está como que encabezando y así puedes utilizar algo así. Infografías de lista, algunas, ¿qué otras? A ver, infografías de lista, puedes hacer una infografía de cosas que son fundamentales, por ejemplo, para el viaje, cosas fundamentales, por ejemplo, para tu primera rotación, o entre otras cosas, ¿no? Y ya, pues, más que nada son infografías, tipos de infografías. Ya, esto es en conclusión, me olvidé de cambiar de nuevo el título en las tres últimas, pero ya, esto es en conclusión. En conclusión, nosotros, para hacer lo que son infografías, tenemos que usar líneas, bordes y formas para agrupar la información relacionada. Por ejemplo, acá, líneas, más que nada acá se está usando lo que son bordes o una figura para agrupar informaciones, ¿no? por ejemplo, acá noticia, mensaje, ahí. Elegir un color que contraste con todos los otros colores, o sea, un color, colores, que prácticamente entre ellos se lleven mimeticen, o sea, que colores que entre ellos mimeticen y que le den un buen aspecto a la infografía. Y, por ejemplo, acá, acá dice, elijo un color contraste con todos los otros colores del gráfico y úsalo para descargar la información más importante. Por ejemplo, acá, tenemos acá lo que está usando un poco lo que es un poco de negro, un poco de blanco y ya. Entonces, acá tengo negro y más que nada pongo otro color de blanco y ya está resaltando lo que queremos informar. Ya. Entonces, de ahí tenemos lo que es crear una jerarquía en el texto con tres estilos de fuente diferentes. Por ejemplo, acá se ha usado tres tipos de fuente igualito. Uno, para el título, títulos y subtítulos. Como se puede ver, es casi igual lo que son los títulos y subtítulos en el mismo tipo de letra. Pero acá tienes un pequeño subtítulo, por ejemplo. Entonces, esto ya está en otro tipo de letra. Y esto también. Pero esto se está utilizando también como formar parte de texto. Y también, como que también le da un realce. Y estos de acá, como que le dan ya el plus y también es diferente. Es como decir, como un pequeño, como si estarías anotando, como si una persona estaría escribiendo con un lapicero. Y pues también como que es algo atrayente. Y pues ellos, el que hizo este flyer o esta infografía, hizo plasmares. Por eso es que lo puso ahí ella. Por eso es que dice no. Crear una jerarquía en el texto con tres estilos de fuente diferentes. Y con esos tres estilos de fuente diferentes que se ha utilizado, es como que ya se ve algo bonito y como que atrae. Usar imágenes, íconos e ilustraciones para hacer que tus mensajes más importantes sean memorables. Acá, como ya hemos visto, se está basando en lo que son tres temas. Pero estos tres temas, si no hubieses estas imágenes, prácticamente se vería sin nada. Es por eso que dicen, usa imágenes e íconos e ilustraciones para hacer que tus mensajes más importantes sean memorables. Ya. Y por ejemplo, acá vemos que se está utilizando lo que es un pequeño poquito. O sea, no se está haciendo algo que sea tal como es. O sea, algo que se pueda relacionar nada más con este pequeño tema. Y ya. Y entonces tú lo pones y como que les toma más relevancia, ¿no? Y ya. Eso es lo que vamos a hacer en lo que es parte teórica. Ahorita vamos a ver. Vamos a utilizar Canva. Y con Canva vamos a utilizar, vamos a aprender un poco más. Ya. A ver. Voy a estar aprendiendo Canva. O si no, les voy a mostrar algunas infografías que hice y después vamos a hacer una infografía no tan complicada, se puede decir. Y con eso terminaremos la ponencia. Ya. A ver. Voy a ver si lo tengo abierto un ratito, chicos. Un ratito, y con él. Usted. No. 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 Bueno, chicos, no sé si pueden observar. En sí, esto es todavía cuando yo me creé en lo que es la cuenta de Canva y pues no sabía que existía un modo premium para las personas que tenemos correo institucional. Bueno, el otro año estuve trabajando en sí. Todo esto hice solo con la versión free de Canva. Y justo por acá tengo una infografía que sí me gustó bastante. A ver, vamos a buscar un momentito. Por ejemplo, acá también hice una infografía. Esto también es otra infografía. Y ya. Les voy a mostrar más o menos con lo que trabajé. Y después de ahí vamos a pasar a hacer una infografía. Por ejemplo, para hacer lo que son infografías académicas, en sí tienes que tener ya como que noción del tema. O sea, aprenderte bastante del tema. O también puedes consultar algunos otros resúmenes. Por ejemplo, no sé, puedes consultar un poco sobre Lab2D para poder hacer tus resúmenes. O buscar algún artículo científico con el que te puedas tener tu fuente de información. O también algún libro y haces un pequeño resumen. Y pues vas plasmando dónde va a ir cada parte. Y con eso ya estarías listo. Y ya, esto también. Ya, a ver hasta que carguen. Ya, miren chicos. Justo, este fue el flyer que se hizo el otro año en lo que es para invitarlos a hacer lo que es el curso de redacción. Si quieren hacerlo, todavía está en línea. Pueden buscar el link en lo que es CBPC SOSIMEP y ahí van a encontrar este post. Y ahí les van a lanzar a lo que es este. Ya. Como se puede ver, y como habíamos visto al inicio, los cuatro postes eran uno. El curso de principios de redacción científica. O sea, tener un título atrayente. Mira, no hay otro título que sea de color azul. Y pues se puso acá, ¿no? Curso de principios de redacción científica. Ya, se puso. Algo así como que más interesante. Después de ahí, CPC SOSIMEP está en otro tipo de letra y aparte otro color. Arriba. Puso estos dos para que sea un poco más atrayente. Y pues sepan de quién está realizando el curso. Ya, acá están los iconos de CPC SOSIMEP. Después tenemos lo que es los pequeños subtítulos. Empezar el curso. Curso de principios de redacción científica. Continuar el curso. Justo puse acá alguna que otra plataformita para que se pueda aparecer que es YouTube. Y el icono de CPC. Y aparte también puse... Por ejemplo, en algunos puse lo que son... No, esto está normal. Ya. Ya. Entonces seguimos. Los subtítulos. Por ejemplo, acá también el código QR para que se podían escanear el código QR y de frente les iba a mandar a lo que es el curso. El certificado que al final culminando y ya. Y como se puede ver, acá también es como que se ve verde, blanco, verde, blanco, verde, blanco. Y ya. Y esto en sí es de una plantilla que lo saqué del mismo Canva. Ya ahorita les voy a mostrar. Pero en sí, esto es una plantilla que saqué del mismo Canva. Canva te da como ideas y tú puedes como que sacarlo. Ya. A ver. Ahora vamos a pasar a la otra que también hice. Y esto fue cuando fui director de CPDI. Y ya. Bueno, por ejemplo, acá igualito, ¿no? Día Internacional de Epilepsia. Uno que otro pequeño dato. Puse acá lo que es el cerebro así como que más atrayente. Y ya, 94 de mayo. Algo súper fácil. Epilepsia. Es una enfermedad crónica. Y algunas que otras cositas más. Y ya en el link de la descripción puse dónde había sacado la información y todo ello. Y ya en el otro. A ver. Ya, informe de producción científica. Esto sí fue producción, fue base de datos que se tuvo en las publicaciones que tuvieron cada sociedad científica. Estos gráficos que están acá. Se sacaron lo que eran del Excel. No sé, hicimos pequeños gráficos en el Excel que sean atrayentes. Y los cuales pusimos solo información relevante. ¿Se podría decir que esto cuenta con un visual abstract? Sí se podría decir. Ya que informa las publicaciones que tienen. Y pues es un ámbito científico dentro de la sociedad. De la sociedad. Por ejemplo, año de publicaciones. Algo relevante. Acá sí no hemos cambiado tanto de color. Pero hemos puesto diferentes tipos de letra. Por ejemplo, miren acá. El título es completamente diferente a todos los subtítulos que hay. Se ha puesto acá otros títulos. Y acá también. Para que se resalte un poco más de ello. Y ya, también es una forma de infografía. Ahora vamos a pasar a lo que es ya el plato de fondo. Que es hacer una infografía. Y ya, a ver. Voy a compartir el otro. ¡Gracias! Si tienen alguna duda pueden consultarla por el chat. O prender el micrófono en alguna pregunta. Ah, ¿la inspiración? El Excel, como tal. ¿Aparecer la infografía como tal? No, pues porque en sí ellos usan más datos estadísticos y todo. Pero, por ejemplo, para añadir lo que son los datos. O sea, por ejemplo, los cuadros. Solo para sacar cuadros e imágenes puedes utilizar. Pero ahí, netamente. O sea, tú puedes abrir el Excel. Y hacer una infografía en el Excel. Ah, no, no se puede. Ah, ya, la inspiración. Inspiración supongo que te refieres a eso. Ya, bueno. Por ejemplo, acá tenemos lo que es Canva. Yo sé que hay varios talleres de Canva. Y sé que, capaz, hayan asistido a varios. Pero, por ejemplo, cuando tú entras a Canva. Y te creas uno con lo que es tu correo institucional como tal. Por ejemplo, mira. Daniel Medina 29.arroba.unch.edu.p. Te creas y prácticamente Canva dice, este chico es estudiante. No tiene dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, te regalamos una versión plus. Y, pues, te regala. Entonces, puedes utilizar todos los tipos de plantillas. Te da un incontable número para que tú puedas subir todas tus informaciones. Puedes trabajar creando grupos y organizándote mejor. Hasta también puedes vincular la cuenta de Facebook, Instagram con lo que es Canva. Y, de frente, ni bien tengas el diseño, lo puedes publicar. Te da diferentes, diferentes tipos. Por eso es que, si es que tienen Canva, o quieren entrar a lo que es Canva. Se les recomienda que ustedes utilicen lo que es su cuenta institucional para que puedan crear lo que es este, ¿no? Lo que es su cuenta. Y así puedan explotar lo máximo que tiene Canva en un ambiente gratuito. Y, pues, gracias, Canva, por pensar en nosotros que somos estudiantes y a veces no tenemos mucho dinero. Bueno, ya, bueno, esto ya es la cuenta, como les dije, yo no sabía mucho sobre lo que era Canva Pro con cuenta institucional. Así que dije, no, tengo que crearme una idea. Pues, entonces, son los diseños que hice este año. Y, pues, prácticamente no hice tantas infografías como tales. Pero, bueno, tú puedes poner en lo que es Canva, pones de frente infografías. Infografías. Y te va a botar infografías. Pones eso y Canva tiene también ya sus plantillas prediseñadas. Miren, por ejemplo. No sé si justo les mostré, ¿no? El de lo que es el Visual Abstract. Diré el curso de CBPC y prácticamente me basé en esto, ¿no? Por ejemplo, acá ven los colores y dije, ah, parece una buena idea para poder hacerlo. Solo que yo le cambié los colores, le puse otra que otra pequeña cosa que podemos como que arreglar. Y ya, pues, entonces ya tienes como una inspiración, ¿no? En lo que tú puedes tener, mi hija. Por ejemplo, acá también tienes plantillas. Y ya, como que cortas, ¿no? Tú le puedes cambiar esto de color, no sé, capaz verde, capaz morado, capaz un anaranjado. Que, pues, mimetiza muy bien con el negro. El negro mimetiza muy bien con todos los colores. Pero ya, entonces puedes poner acá, no sé, TBC. Y acá un pequeño concepto, datos estadísticos. Acá este tratamiento. Acá otra cosa y ya. Tienes algo, ¿no? Igual acá. Aunque acá esto es muy soso ya. Porque solo es este concepto y ya. Pues, si no tienes tiempo y pudieres hacer algo súper rápido, puedes utilizar estas plantillas. Y ya, por ejemplo, acá también, ¿no? Ya te da pequeñas plantillas en las que tú puedes utilizar. Le cambias una que otra cosa. Ya utilizas. Y lo bueno es que como estamos en lo que es cuenta institucional, no te restringe nada. O sea, no te va a cobrar por ninguna plantilla, por ninguna iconografía que utilices en el Canva. Es que normal. Mientras que cuando yo utilizaba el otro, tenía que como que ingeniármelas para tener iconografías, buscar otros buscadores. O si no, yo mismo sacarle el fondo a las imágenes y pues ya. Ya, entonces vamos a hacer una infografía. Por ejemplo, esto también porque dijimos, ¿no? Este, la que son por pasos. Miren, acá primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Y así, mejores los movimientos de redes sociales. Igual. A ver, vamos a buscar una plantilla que nos guste. O también pueden buscar infografías como tal. Porque así no hay un... No hay como, no hay tales. O sea, Este es lo que utilicé. Ya, esta es la plantilla más o menos que, en la que me basé para hacer el de la infografía de CPPC. Y como ven, es casi idéntico, solo que yo le cambié muchas iconografías. Y también, pues, algunos iconos también. Y, pues, se puede ver que sí es diferente en algunos aspectos, pero es parecido. Y ya. A ver, no sé de qué podemos hacer. Algún tema que podemos tocar. A ver, vamos a ver qué se acerca. Para hacer una infografía súper rápida. Creo que es el Día Mundial de la Salud. Ya. Vamos a hacer algo sobre el Día... Vamos a hacer algo sobre el Día Mundial de la Salud. Sí. Vamos a buscar una infografía que nos guste. Podemos utilizar esto como tal. Sí, vamos a utilizar este tipo como tal. Porque si utilizamos algo así como de cero, nos va a prestar un poco más de tiempo. Pero, a ver. Ya. Vamos a utilizar esto súper rápido. Ya. Esperemos que cargue un poco. Vayan, sí. Se va a demorar. Pero ya. Vamos a esperar y con eso vamos a... Ya. Por ejemplo, acá nos guía para la seguridad en bicicleta. Te da una plantilla como tal. Puedes utilizarla. Puedes este como que tú mismo... Tú mismo este, ¿no? Y también te da como que plantillas parecidas a las que tienes. Por ejemplo, dice, ah, no, esto está chévere, pero puedo utilizar esto. Dice, ah, ya. Entonces, quiero cambiar. Mejor utilizo esto. Y ya. Entonces, ves como solo también se acomoda. Y ya. Ahora vamos a ver. Y vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Salud. Puedes utilizar este mismo. Por ejemplo, acá tenemos lo que son ya las partes que tiene el Canva en tal. Acá vemos las plantillas. Puedes utilizar otra plantilla. Los archivos que tú puedes subir acá. Ahora se ha... Prácticamente Canva ha mejorado mucho en lo que es subir archivos. Antes solo tenías que poner acá subir archivos. Pero ahora solo arrastras. Y ya también puedes utilizar así. Puedes ponerlo en videos, audio. Ya. Si quieres hacer pequeños videos, también te ayuda. Puedes utilizar fotos. Como estamos en lo que es nuestra cuenta institucional. Las fotos. Prácticamente todas las fotos que utilizamos son gratuitas. No hay necesidad de... De este, de estar comprando. O estar buscando también en Google. Claro, lo puedes buscar. Porque no hay de todo. Todo en cuentas acá. Pero, o sea, como te ahorra un gran trabajo. Por ejemplo, acá no. Pones medicina. Y pues... En la parte superior no se le puedes poner esto. Pones acá lo que es ajustar. Ah, diría recortar. Mueves un poco. Y ya. Algo así. En esto le pones... Pasar para el frente. Si quieres puedes hacerle un poco más grande. Ya. Si quieres esto le puedes subir un poco. Pero no se puede ver bien. Entonces. Puedes cambiarle... El color. Para que sea un color... Capaz un color negro, ¿no? O también puedes ponerle otro tipo de fuente. Pero yo creo que es un color negro. Ya. Se nota mejor. Pones... Día mundial de la medicina. Día mundial de la salud. Abre un rato. Abre. Un día mundial de la salud. Acá podemos poner... Para que sea... El dato. Puede hacer todo. A ver. Justo ahí está bien. Muevemos un poco más por acá. Así. De ahí, por ejemplo, podemos poner algo así como que... Resalte qué día es el día mundial de la salud. A ver. Es el 7 de abril. Por ejemplo, acá en elementos podemos buscar todo tipo de elementos. Iconografías que nosotros podamos utilizar. Ya. Siempre lo haces pequeño. Grande. Ponemos menos por este lado. Te vas a texto. Pones lo que son un pequeño subtítulo. Agregas el subtítulo. Y pones, ¿no? ¿Qué día es el día mundial de la salud? Más o menos. Unos 7 de abril. Esto lo llevamos más por acá. Y yo no quiero que sea ese color. Quiero que sea otro color. Y este que sea un color blanco. Ya. Más o menos. Como les estaba diciendo, tienen que buscar una fuente para que puedan trabajar. Pueden buscar lo que es el día mundial de la salud. Buscan una fuente, pues que sea confiable. Ya. Por ejemplo, tenemos lo que es la ordenación económica en la salud. Esperamos un poquito más. Cargue. El día mundial de la salud. Le invitamos a hacer una campaña. Ya. Más o menos esto. Por ejemplo, queremos. Queremos informar. A ver. No, se no habla tanto sobre el día mundial de la salud. Habla más sobre su campaña. A ver. Ya. Y así poco a poco se puede estar construyendo. Por ejemplo, ya tenemos lo que es el título. Como tal. Dime un alejúd. 7 de abril. Si quieren lo pueden como que resaltar. Por ejemplo, poner que es un pequeño cuadrado. Para que sea como que tome un poco color de lo que se está dando. No voy a hacer el flyer como tal. Para que tampoco no sea tan tedioso lo que es hacer el flyer. Y pues, a ver. Esto lo pasamos al fondo. Lo pasamos para el frente. Le puede dar un poco más de relevancia. Si quieres, lo puedes dejar así. O lo puedes dejar tal como está. Y así ya va a depender cómo es que quieras jugar. Ya. A ver. Vamos a ir al concepto del día mundial de la salud. No sé. Por ejemplo, el primero. Algo así súper rando nada más. El día mundial de la salud. 7 de abril de 2020. Ya. Buscamos nuestra plantilla que nos da lo que es el Canva. También puedes utilizar Geniali. He visto también que tiene muy buenas plantillas. Lo copias. El día mundial de la salud se celebra. No quiero que sea este color. Quiero que sea otro color. También lo cambias acá. Le puedes poner, no sé, colores. Paso gris. O no sé, un azul. Tal. Este. Un gris. Y acá puedes estar cambiando de colores. Puedes ponerle un color amarillo. Amarillo. Un naranja ahí. Si no hay los dos amarillos. El otro celeste. El otro. Verde. El otro. Moradito. Va a depender en sí cómo es que tu imaginación quiere que seas el flyer, ¿no? Ya va a depender qué colores te gustan. En sí también puedes utilizar lo que son paletas de colores. Porque a veces algunos colores mimetizan, ¿no? Y no estar pensando en qué color voy a utilizar. Qué color con otro color va a combinar. Puedes buscar paletas de colores. O sea. Paletas de colores. Que me dicen. Por ejemplo, miren acá. Buscan lo que son paletas de colores y ya les bota. Y con estas paletas pueden estar como trabajando. Puedes trabajar con esta paleta. Puedes trabajar con esta paleta. Con esta. Con esta. En sí. Y esto te ayuda bastante ya no estar pensando qué color voy a ir, qué color va a estar. Y ya pues entonces como que te ayuda bastante, ¿no? Estar trabajando con paletas de colores. Y ya seguimos en lo que es nuestro flyer. A ver, le damos un color amarillo. Eso amarillo. Amarillo. Y ya tenemos por ejemplo algo acá. Por ejemplo, este 7 de abril es muy pequeño, creo yo. Vamos a hacerlo más acá, más grande. Y ya. Algo así más o menos. Por ejemplo, podemos quitar de nuevo esto. Voy a ponerle un poco más acá. Bajarle esto acá. Algo así, pero no sé, le cambies otro color. Le pones un color rojo, papás. Y esto lo cambies que sea blanco. Ya. Más o menos. Ya. Entonces prácticamente algo así. Y cada concepto que tienes, le puedes acompañar con una imagen. Y ya tienes una infografía como tal. No sé, por ejemplo, capaz acá vamos a hablar sobre algún niño. Buscas en lo que son elementos de este, de. Del camba mismo. Pones niño. Y justo, mira, te botan acá. Y como te has inscrito con lo que es la cuenta institucional. Ya, pues así como que te ayuda en lo que son las infografías que tienes. Por ejemplo, acá ya tienes una imagen. Y para que sea un poco más interactivo. Le puedes poner acá el niño. Sí. Acá. Ah, puedes girarla también por exceder horizontalmente. Y así se puede ver mejor, ¿no? Ya. Acá tenemos el niñito. No sé, por ejemplo, también capaz habla sobre embarazadas. Sobre embarazado. Puedes poner esto. Lo haces pequeñito. Más o menos para que sea un tamaño considerable en la infografía. Le puedes poner ahí. Algo ahí. Por ejemplo, esto no da tanto con el color. Entonces puedes cambiar también el color del este. Con lo que estás trabajando. No sé. Papás. A ver. Puedes buscar acá más colores. A ver, ¿qué color podría dar? Creo que es el color. Pero está bajo el verde. Ya, por ejemplo, ese color. Ya. Tienes ese color. Selecciones la parte de arriba también. Pones ahí. Y tienes este color que se ha utilizado. Bueno. Este. Y ya. Así como que me metís un poco más ahí. Por ejemplo, acá ya tienes una imagen. Acá puedes poner otra imagen. O por ejemplo, acá no está yendo muy bien lo que es. Está yendo muy bien, pero esto me gustaría que vaya para acá. También puedes utilizar CTRL C, CTRL U para copiar, pegar. Y se ve más bonito, más interesante. Y ya. Por ejemplo, acá podrías poner, no sé, el distintivo de tu. De tu sociedad. Por ejemplo, capaz no lo tienes acá, ¿no? Y puedes ir a lo que es tu explorador de archivos. Seleccionar la imagen que tienes. Creo que no se puede. Ya. Puedes ir a lo que es tu PC. Donde guardas tus imágenes, todo. Y uno lo puedes arrastrar como tal. A ver, vamos a arrastrar. Creo que tengo acá alguna que otra iconografía. Ya. Por ejemplo, acá tengo el isotipo del este. Ya lo arrastras y lo pones ahí. Solo lo arrastras y acá justo en la parte superior se está cargando ya. Ya. Se está cargando. Y ya tienes, o sea, justo donde dice acá archivos, es donde se van a subir todos los archivos que tú deseas. Y ya, pues. A ver. Con receta. Y justo en el medio es donde se coloca cuando lo arrastras. O también puedes poner acá donde dice subir archivos y subes. Selecciona, pones acá subir archivos. Te va a aparecer acá dispositivo de Facebook, de Instagram, de donde quieres subir. Ah, no, yo quiero ir a mi dispositivo. Entonces, justo ya te va a dar, ¿no? Ahí puedes seleccionar qué archivo deseas. Seleccionas. Y también igual. Por ejemplo, yo quiero seleccionar, no sé. Selecciono. Ahí sí vas a tener que esperar a que cargue. Y ahí recién de nuevo pones acá. Y ahí, ¿no? Este, quiero que vaya más o menos en la parte final ya para como. Ok, como es la persona que está haciendo el flyer, la entidad que está haciendo el flyer. Solo lo arrastro. Me pongo acá. Lo arrastro y le pongo. Y listo. Por ejemplo, acá también tengo lo que son payasos. En emergencia. Payasos en emergencia. Y acá también tienen lo que es quitar su fondo. Puedes quitarle el fondo. Pones acá lo que es. Justo acá te va a dar varios. Y pones acá background remover. Background remover. Y lo pones ahí y va a quitar. Lo malo es que esta aplicación no es muy buena. Que digamos, la aplicación de remover el fondo de Canva no es muy buena. Porque hay algunas veces que yo he utilizado. Y pues no me ha quitado tal y como es. Por ejemplo, por eso es que yo uso una aplicación. Que es muy buena y que se llama remove. En vez de estar abriendo mi Photoshop. En sí, Photoshop es la mejor. O también puedes usar el. Con el PhotoPaint. Para sacar. Pero a veces como que se demora estar entrando. Y como queda flojera. Y digo, ¿quién va a estar? Bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedes arrastrar la imagen hacia esa parte que tú quieres como que quitar el fondo. Por ejemplo, acá tengo fondo de, a ver, creo que tengo acá justo de su director CPPC. Ya que él ganó el otro año el tercer puesto en publicaciones. Y miren. ¿Cómo? O sea, solo arrastrándolo o solo subiéndolo. Bueno, ya prácticamente tienen ahí su imagen. Y ya ponen descargar y se va a descargar así sin fondo. Y ya pues pueden ponerlo. Por ejemplo, pero acá quiero, justo se me salió de esa nueva. Entonces, claro, pongo editar. Y acá dice, no, borrar o restaurar. Puedes restaurarlo, puedes borrarlo. Pero justo está cargando la imagen. Entonces, tú puedes poner, borrar. Justo acá en la ruedita. Y borras esa parte que no te gusta. Y ya, con eso ya como que estarías concluyendo. Y ya pues, o sea, de ahí le pones X y lo descargas. Pones en aceptar y lo descargas. O también puedes poner acá cargar imagen. O sea, uno es que lo arrastres y lo dejes ahí. O cargar imagen y pones pues qué imagen quieres como que sacarle del fondo. Pones acá lecturio, acá. Pones lecturio. No tengo sin esto. Sube y de frente lo vas a sacar. Ya, mira. Como ven, ya lo sacó. Pones descargar. Tengo el lecturio así en el fondo. Entonces, ¿qué hago? También puedo. O sea, mira. Ya está descargado acá. Y vamos a donde estamos trabajando. Y, por ejemplo, yo quiero. De acá nada más lo que está descargando lo puedo poner ahí. Y ahí ya sí como que te ahorras bastante tiempo. Ya está cargando el lecturio. Y se va a poner justo en la parte del medio de tu infografía. A ver. Justo ya. Ahí está. Lecturio. Y ya pues, o sea, prácticamente ahí ya juegas. Ahí ya juegas con tu imaginación. Cómo es, dónde tú quieres mover. Capaz quieres mover uno que otro. Iconografía que no tienes ahí. Tú puedes adjuntarlo acá. Pueden jugar con eso. Ya. Y encima va a depender mucho de ustedes, chicos. Es, Canva es súper fácil de usar. Si quieren algo más pro es el Photoshop. Pero también no es tan difícil usar. Es cuestión de práctica. Darte un fin de semana. Y, pues, estar jugando con las herramientas que te da. Y, pues, también puedes hacer muy trome con lo que es Canva. Puedes utilizarlo muy bien. Claro, aunque también te limita a otras opciones. Aunque te pueden dar otros. Otros programas más completos. Y ya. Creo que eso sería todo, chicos. Si hay alguna pregunta, algo que me quieran consultar. Dispuesta a responderle. Ah, no. Este es una, este. A ver. Al de acá. Esto es una entidad. Payasos de emergencia. Que se encargan de llevar el clown a hospitales. Creo que suena mi equivoco. Y, pues, justo ahora, este. So, si me acuerdo que tiene convenio con esto. Con esta entidad. Y, pues, también se va a dar lo que son. Creo que hacen lo que son talleres clown. En lo que es este país, ¿no? Y, pues, creo que pueden. Como que recorrer a. A esta entidad. O algo así. Y ya. Ya, chicos. Si tienen alguna. Alguna que otra duda. Yo dispuesto a responderle. Chicos, pueden escribir sus dudas en lo que es el chat. Yo también tenía una duda. Con respecto a lo que es la bibliografía que uno usa en una infografía. ¿Cómo se citaría? ¿Solamente va lo que es el link de la página? ¿O se cita estilo Vancouver? ¿O estilo AMA? Esa es mi duda. Ah, claro. A ver si le puedes poner solo el link de la página. Porque si le pones en Vancouver. A veces como te va a llenar tanto de esto, ¿no? De mucho, mucho texto. Y, pues, eso uno no quiere tanto. O sea, tú puedes, por ejemplo, poner. A ver. Buscas acá lo que es. No sé. Un elemento para resaltar. Primero cierras esto de acá. A ver. Cierras esto. Pones esto. Ya. Algo más que nada lo pongo para resaltar. Ya. Pones acá pequeñito. Más o menos eso. A ver. Voy a utilizar esto, ¿no? A ver. Vamos a desagruparlo. Casi siempre cuando tienes una plantilla te vienen agrupados. Entonces, tú lo que tienes que hacer es desagrupar. Desagrupas. Esto. Y ya. Pues, no. Pones acá dos puntos. Frente. Y, pues, ahí le pones el link, ¿no? Que hemos empezado a ver. Ya me voy a ver el link. Ok. Ah. Y como evento, ya sigue siendo grande todavía de dónde ha sacado. O si no, puedes ponerlo de frente. O sea, si es que no quieres poner el link, puedes ponerle, este, si es una entidad grande. OMS. Ya está. OMS. Ya está. Y con eso, este, ya tienes, ya, como que, de dónde ha sacado. Algo así simple, nada más. Porque en la infografía, como tú sabes, o sea, tiene que ir algo concreto, ¿no? No, no tan así como que súper específico. Ya en la descripción, si quieres, le puedes poner en estilo banco, ver si deseas. Pero también no, no he visto tanto que lo hagan así. Ah, ya. El formato que se descarga a las infografías. Ah, yo lo descargo en PNG porque tiene mayor, este, como que, mayor calidad. Pero en sí, puedes descargarlo. Justo cuando tú pones acá en descargar, te da varias opciones, pues. Te da opciones en JPG, PNG, hasta en PDF, en CUEG. Estos son gráficos vectoriales. Y hasta en video, ¿no? Si quieres, puedes hacer un video. Aunque des, en este tamaño de infografías para este video, no creo, ¿no? Es muy recomendable, que digamos. Y ya, pues. Pero acá, como justo en el mismo campo te dicen, ¿no? Ahí, acá pones y ya, pues. Si quieres cambiarle también, o sea, por ejemplo, acá, Día Mundial de la Salud, acá tienes que cambiarlo. Acá tienes que ponerle otro nombre. Para que así cuando descargues, sea más fácil encontrarlo. Porque si no, se va a poner como rojo o algo así, ¿no? Y ya, pones acá Día Mundial y lo descargas. Y de frente te va a descargar como estamos descargando el PNG, ¿no? Día Mundial. Lo descargas y justo lo va a botar. Aquí. Lo abres y eso es lo que, pues. En el formato que has descargado. Sí. ¿Y hay alguna otra pregunta, chicos? Ah, el Canva en sí es para todo. No solo es para infografías. Puedes hacer hasta pequeños videos. A ver, tengo acá mis archivos. Justo como estábamos haciendo lo que son. Pero claro, no va a ser un súper video que digamos, pero puedes hacer transiciones. Y con esas transiciones ya haces como un pequeño video, ponerle música. Y ya, pues, o sea, no es como un Filmora, como un Vegas Pro, como un Adobe. No me acuerdo muy bien su nombre. Ya, pero por ejemplo, acá tengo, a ver, creo que sí tengo acá. Justo hicimos publicidad en lo que son las jornadas científicas. Ya, esa es una. Voy a hacer pequeños videos con Canva. No súper elaborados, pero puedes ponerle transiciones, ponerle su, este, que se muevan las letras, que aparezcan y ponerle música. Por ejemplo, miren, acá, justo cuando ustedes hablan, por ejemplo, hacen su flyer bien bonito, ¿no? Seleccionan acá en la parte de, hacen un pequeño clic izquierdo en lo que es, en la parte blanca. Hacen un clic izquierdo. Entonces, acá ya, este, como que se va a, se va a este, ¿no? O sea, se va a, te va a aparecer esta opción, que es cortina o algo así. Ya, entonces tú seleccionas. Y, por ejemplo, acá tú puedes utilizar cualquiera de estas transiciones. Y como que ya te da como que un realce a lo que es el pequeño video que quieres hacer. Y también le puedes poner lo que es audio y le puedes poner música. Le puedes poner, no sé, nostalgia y piano. Por ejemplo, esta vez yo he puesto, por ejemplo. Y para que puedas ver la transición que tienes, pones acá play. A ver, está cargando. Y, por ejemplo, primero se ve la imagen de fondo que yo puse y después la transición que se va a dar. Aunque dura 0,05 segundos. Está demorando un poco. Ya, pero hasta, hasta el momento, este, a ver si hay otra pregunta para responderla hasta aquí arriba. Bien, ¿por qué me le damos de nuevo? Ya, se ve las transiciones. Se puede hacer pequeños videos. Y así puedes hacer como transiciones de varias. O sea, puedes poner, añadir otra página similar. Y así, y así también. Mira, por ejemplo, acá ya está aumentando los segundos. Acá le puedes poner otra transición. Por ejemplo, mira, ponemos acá. Acá, y ahí ya puedes seleccionar otra, ¿no? No quiero que sea cortina. Quiero que sea bloque. Y ya, mira, por ejemplo, acá arriba está cortina, pero acá abajo está bloque. Y ya, tú pones igual. Pones play. Cortina. Y de ahí se va a cambiar y se va a poner en bloque. ¿Vieron? O sea, y así puedes hacer como que, este, varios, como que peñas de diapositivas o algo así. A ver si hay otra pregunta. Chicos, por allá termina la reunión. Sí, creo que esas son todas las preguntas, Silvira. No sé si habría otra. Sí, creo que son todas las preguntas por el día de hoy. Muchas gracias, Daryl, por tu ponencia sobre infografías. Espero que a todos les haya ayudado el día de hoy. Y, bueno, antes de pasar a lo que es este post-test, voy a compartir mi pantalla para enseñar lo que es el código. Sí, en el día de hoy. Sí, chicos. Ese es el código del día de hoy. Anótenlo en un papel, por favor. Porque eso tienen que digitarlo en el post-test para que sea válida la actividad del día de hoy. Contiene consonantes y números, ¿sí? No hay vocales. Voy a repetirlo otra vez. Es 1-N-F-0-G-R-4-F-1-4. Ese es el código del día de hoy. Sí, va a estar colocado hasta las 3 y 40, un minuto más. Y de ahí, bueno, procederé a dejar de compartir mi pantalla. Ya, chicos. Sin más, agradecer a Sosemol por esta invitación. Y, pues, nos veremos en otra ponencia. Gracias. Que tengan un bonito día. Muchas gracias, Daryl. Por tu ponencia. Esperemos contar contigo para próximas actividades. Sí, no te preocupes. Gracias a todos. Gracias. Sí, el post-test voy a enviarlo por el chat del Zoom dentro de unos minutos. Bueno, procederé a dejar de compartir mi pantalla. Y, bueno, antes de que puedan, de que pase el post-test y antes de pasar, este, ya a terminar lo que es la reunión del día de hoy, puedan prender sus cámaras para lo que es la foto de la actividad. Gracias. 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 Gracias.